Respetame No juegues conmigo Respetame No juegues con mi amor Si sabes que mucho, mucho te quiero Que solo tengo vida para ti Respetame Respetame No juegues con mis sentimientos Me duele Ver tus ojos Insiguar Que quieres sentir Caricias de amor Caricias que tal vez No son las mías Respetame Si quieras Cuando vas conmigo Aparta de ti Esa vanidad ¿Por qué eres así? Coqueta Y engreída Coqueta Que le haces daño A mi corazón Que le haces daño Conmigo Sincronización Andrea Oroz Respetame, no ves, no ves que estoy celoso No sé ya qué hacer, pues presiento el final De ser esto así Te llevas mi amor Todo lo que soy se va Contigo Respetame